Este fin de año, bueno, como todos los fines de año tenemos todo lo que es postres, los postres tradicionales tartas de fruta, de frutilla, lemon pie, chaja de durazno el postre de café con chocolate, selva negra, bonobon, tiramisú, cheesecake todo para llevar, tanto como en porciones o en postres enteros o en trozos de postres, ¿no es cierto? depende de lo que necesiten lo que es masas finas, también que se usa mucho es práctico para servir, para que todos tengan hay una variedad importante de masas finas y seguro hay para todos los gustos así que eso es lo que tenemos en postres y después lo tradicional de fin de año que son los pan dulces que tenemos pan dulces de fruta, de chocolate pan dulce de frutos secos y uno especial que es una edición limitada que es de higo, quinoto y chocolate y los budín inglés de fruta, de frutos secos o con chip de chocolate bien, ¿y en cuanto a salado también podemos encontrar? en cuanto a salado es solo por encargue y tenemos bocaditos de copetín empanaditas de carne y de jamón y queso piononos de atún, de pollo de jamón y queso y de roquefort con nuez y todo lo que es sándwich sándwiches triples, bien rellenos hay de jamón y queso con lechuga y tomate de pollo, son todos triples de pollo, de palmitos con jamón de roquefort, de lengua con verdura hay una variedad importante también de sándwiches ¿dentro de qué horario vas a estar trabajando en estas fiestas? en estas fiestas, bueno, vamos a tener abierto viernes, hoy en horario tradicional comercial que es de 8 y media de la mañana hasta las 12 y media del mediodía después tenemos a la tarde desde las 16.30 hasta las 21.30 mañana sábado también de 8 y media a 1 y a la tarde de 16.30 a 21 horas y el domingo también vamos a tener abierto el domingo 31 desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y por la tarde desde las 16 hasta las 20 horas tenemos horarios especiales los que encarguen saladito tenemos un horario para que vengan a buscarlo salado como para tener mejor organización y después, bueno, para toda la venta de lo dulce que es lo que ofrecemos normalmente en el negocio y el encargo es por teléfono o tienen que acercarse sí o sí los que se quieren acercar pueden hacerlo personalmente o si no a mi teléfono teléfono particular un mensajito de whatsapp o me llaman que es el 15 415 914 ese es mi teléfono vemos también que hoy lanzás un sorteo para este fin de año sí, 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 sí tenemos la tradicional rosca de San Basilio que es el producto digamos, destacado del fin de año que es esta rosca que está rellena con dulce de leche chocolate y cascaritas de naranja está bañada en chocolate y la particularidad que tiene es que tiene una moneda escondida en el interior y bueno, es una es de nuestra pastelería con historia le decimos porque bueno, tiene toda una tradición y bueno, dice que por ejemplo la rosca es una tradición de Grecia que San Basilio hacía hacer a las mujeres de Basilea unas roscas para repartir entre la gente más humilde y les hacía poner adentro de la rosca una moneda para que esta gente se sientan bendecidas con la buena fortuna y no tengan que estar pidiendo así que bueno nosotros tomamos esa tradición es una tradición europea se sigue haciendo todavía esa rosca y es una tradición que tenga una moneda nosotros le ponemos una moneda de chocolate y el que encuentra la moneda bueno, dice que estaría bendecido por la buena fortuna durante todo el año y vamos a hacer este es un tamaño de rosca digamos familiar y vamos a hacer una rosca gigante digo yo para sortear entre todos los que vienen al negocio se van a anotar en un sorteo y esta rosca va a tener adentro 12 monedas de chocolate le ponemos el numerito 2024 con unas unas chispitas viste unas bengalitas como para para que sea una ceremonia para que la vamos a sortear el 31 a la tarde para que la tengan para compartir en digamos en la mesa familiar el 31 a la noche podría ser para despedir el año y comenzar con esta rosca ¿dónde se va a visualizar este sorteo? por las redes hacemos un sorteo por Instagram y bueno inmediatamente llamamos al ganador para que la venga a retirar de la venga a retirar Gracias.